La mina de diamantes Mir, también llamada mina Mirny, es una antigua mina de diamantes a cielo abierto, ubicada en Mirny, Siberia Oriental, en Rusia. En el momento de su cierre la mina tenía 525 metros de profundidad y 1200 metros de ancho, por lo que es el segundo mayor agujero excavado en el mundo, después de la mina del Cañón Birhan en Estados Unidos. Según se dice, el agujero es tan grande que el espacio aéreo por encima de la mina está cerrada para los helicópteros, a causa de los incidentes que se han presentado debido al flujo del aire. La mina comenzó en 1957 en condiciones climáticas extremadamente duras. El invierno siberiano duraba siete meses, lo que congelaba el suelo, haciendo difícil de minar. Durante los breves meses de verano se convertía en barro, convirtiendo toda la explotación en un lodazal. La planta de procesamiento principal tuvo que ser construida sobre mejor suelo, encontrándose a 20 kilómetros de la mina. Las temperaturas de invierno eran tan bajas que los neumáticos de los coches y el acero se rompían y el aceite se congelaba. Toda la mina tenía que ser cubierta por la noche para evitar congelación de la maquinaria. Durante sus años de apogeo al funcionamiento de la mina produjo 10 millones de kilates de diamantes al año, de los cuales una fracción relativamente alta, un 20 por cierto, eran gemas de calidad. Esto preocupó a la compañía The Bers, que en ese momento estaba distribuyendo la mayor parte de los diamantes del mundo. La empresa se vio obligada a comprar cargamentos más grandes de diamantes rusos de alta calidad, con el fin de controlar el precio del mercado. Por la década de 1970, cuando la mina de diamantes MIR debería haber estado produciendo cantidades cada vez más pequeñas de diamantes, los soviéticos estaban produciendo una cantidad cada vez mayor. La mina MIR fue la primera y la más grande mina de diamantes de la Unión Soviética. Su operación en superficie duró 44 años. Después del colapso de la Unión Soviética en la década de los 90s, la mina fue operada por la compañía de diamantes Zaha, reportándole unas ganancias anuales por la venta de diamantes de más de 600 millones de dólares. La mina cerraría finalmente en junio de 2001, cuando cerró su fondo fue cubierto con una capa de escombros de 45 metros de espesor. Espero que el video te haya gustado, si fue así no olvides compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias.